me da lo que tanto es que bien que la iglesia está aquí o entonces tal vez los vecinos al escuchar lo que los cultos y todo es chonguengas pero para probarlo todo lo para toque y role el esposo ya tiene tiempo las viven dos familias pero una pregunta me dardo me dardo solo que sin el mes sin el me dardo es una pregunta aquí nos llama la atención que la gente muy agradecida y se escuchan como que son cristianos que tantas personas gracias que tantas personas pero si varios y así también les hagan a otra y las diferentes algunos de la vida hasta entonces para mí que éste era cristiano si era para mí me dardo me dardo no hay nadie que quiere toque role me dame mucho y no también bien bien de toque ah de maribel y a maribel esta vez ya salió hormigas buenas tardes con permiso hay disculpas que nos metamos así oiga y las muñecas te gustan si ahí te van a dar una muñeca también muñecas muñecas como estamos arreglando ya ordenando bien otra muñequita usted como que hola hay que llamar más tacaña que señora más tacaña es también hay no dios mío le gusta una muñeca no tengo otra hermanita no hay otra niña y los cascos ya los dieron que traemos unos cascos vaya pues van los cascos el que vayan también vaya este cual es su nombre muchacha ángela fíjese que aparte de la muñeca por la niña venimos a regalarle no de parte nuestra bueno tal vez una parte nomás pero de parte de personas de buen corazón esta bolsa de de víveres así que si no lo acepta se la dejamos por aquí vaya ya me ha obligado porque no le vamos a llevar pesa 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 cuida vaya vaya y si quiere agradecer aquí están las personas que le agradecemos a todas las personas de buen corazón porque acá hay mucha necesidad en esta colonia agradecerle a la gracia bueno y adiós también va porque por medio de dios si no es diosito que les toca el corazón pues no hacen la bendición así es cuando vivían acá usted y su esposo le vamos a dejar 20 dólares más para que se ayuden algo bueno continuamos y yo nada para evitar mi mochilita roja y por favor en el micro en la cabina si es que allí ando los demás ya lo y bueno con permiso podemos pasar gracias mire que limpiecito tiene acá antes que nada felicidades porque tiene ordenadísimo limpiecito barridito y hasta regadito quizás por eso se siente bien fresco y esperándonos estaba que sí sí gatonejo a dónde de veras entonces si existen los gato neos y cómo se cruza un gato con un conejo pero pero espéreme quién le da aquí en el gato el conejo el conejo el conejo el conejo el conejo el gato y si es gato neos no ella es gato neos no los había había escuchado con la bonita así así como ella pero si era como más larga en las patas de atrás también pero yo he visto uno es que las patas de atrás se hacen así como los conejos así está ahorita es que no hay raza es cruce de gato con conejos estamos una loquita a los conejitos es cierto ahí en la jaula en la jaula vaya niña luisa fíjese que acá le mandan a regalar una bolsa de víveres así que si crea usted que le sirve se la dejamos y si no pues la tomamos y nos damos la vuelta aquí las van a ver el vídeo yo les agradezco bastante es una gran bendición que me ha venido este día yo les agradezco bastante a todos muchas gracias y de nuevas felicidades porque tiene bien bonito su patio su solar y hasta florcitas tiene por allá sí bien rico está que quiero ver el gatonejo si el gatonejo el gato gato el gato gato que le cortaron caminará como brinca como un conejo y está embarazada levanten la cola si tiene forma de conejo y se pone como un conejo para comer si usted le quita la cabeza el previamente este pensará que un conejo quiero ver tapemos la quiero ahí le va a hacer le va a hacer una edita la portada y no lo habían bien ya vio ay se le dio pero pero es como como mezclar un un perro con un gato y el otro es un pelino si es pelino me voy a dar la misión de buscar un vídeo que está usted mismo grabó y usted mismo vio un gato nejo vaya a buscarlo pues y la cabeza es una serpiente de la serpiente si es de la mitología no es como el gacalope que dicen que es un conejo grande está como el del cabro con el hombre mitología de día también como se llamaba a veces el centavo y la pérdida aquí vivo yo me dice de verdad que usted le digo yo viviendo el micro y todo y no va a llevar carros yo quiero andar repartiendo penal de julio que trabajador anda hoy entonces aquí vamos a regresar y aquí saldríamos ya para llevar los carros pregunto no sólo sólo una hora pues él y no desocupemos primero una joven ajá de este una muchacha es la foto que le mandó la primera foto ok con permiso buenas tardes buenas con permiso buenas no está la acción está dormida buenas buenas no sé que se ha metido pero voy a ver buenas hay alguien dormido una niña es niña una niña es genita buenas otro gato viejo no hermana alora ¿a qué? a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir ok ok ¿qué tal muchachos? aquí le traíamos a regalar una bendición de parte de personas de buen corazón es una bolsa de granos básicos de víveres víveres gusta recibirla sí bueno gracias bueno feliz tarde ¿tú tienes niñas ahí? sí niña 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 que caliente esta casa my god esta casa es bien caliente y está bien dormida la muchacha hola están cuidando los dos ah vaya sí 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 anden cuidandero buenas 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 aquí traemos a regalarle algo fíjese vaya chicos ¿quién lo trae? ay dios traemos a regalarle dulce y muñeca porque no traerlo además ¿quién tiene niños? dos ¿cuántos niños tienes? dos 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 más pequeños después le vamos a dar los dulcitos ¿tienes perros? para los niños qué moda un juguetito para cada uno hay que echarla a regalarle vaya entonces ahorita le van a traer ah aquí viene ya ahí viene ahí viene la bolsa de víveres ahí se la han entregado gracias a ellos bueno si les gusta agradecer aquí a la cámara y a las personas que mandan esta ayuda ellos van a ver videos muchas gracias por lo que están haciendo es una buena ayuda bueno 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 permiso adiós